Antes de ir con lo último de Luis Suárez, vamos a ver cómo se puede liar entre los componentes del tridente del PSG. Kylian Mbappé aprovecha los acuerdos a los que llegaron en la reunión de Doha antes de la extensión de su contrato donde le ofrecieron influencia en la toma de decisiones. No le importa si su reputación se daña o si sus acciones disgutan a sus colegas, actúa en interés propio y en las próximas horas la situación puede volverse a su favor, aunque perjudique directamente los intereses del grupo o más concretamente de Messi. El jugador francés lleva tiempo quejándose de que en el equipo del PSG no tiene libertad de ataque con la que cuenta la selección francesa, y esos problemas pueden estar llegando a su fin porque según Le Parisien, Mbappé tiene un plan para cambiar el sistema de juego. Los periódicos franceses informaron que el galo le solicitó a la junta que quería estar acompañado por un delantero centro, donde destaca el nombre de Hugo Equitique, quien se incorporó en la presente temporada y debido a esta petición podría comenzar a salir como titular en los siguientes encuentros. Lógicamente tiene que salir alguno del once inicial para dar entrada al francés de 20 años, probablemente el tridente estelar se pierda, y Cristor Galtier no tendrá más remedio que dejar por fuera a Neymar o Messi, a pesar de que estas dos estrellas han contribuido con 50 anotaciones en la presente campaña entre goles y asistencias. El argentino Lionel Messi es el abanderado del equipo, ha marcado 12 goles y dado 3 asistencias entre la Ligue 1, la Supercopa y la Champions League. Sin embargo, los deseos de Mbappé podrían cambiar su panorama, ya que aunque sea Neymar el principal afectado, tendrá que adaptarse a nuevas directrices sobre el césped por Equitique. Tras el partido Francia-Austria el 22 de septiembre, Kylian subrayó, Tengo mucha más libertad en la selección de Francia. El entrenador Didier Champs sabe que hay un 9 como Oliver Giraud que ocupa el lugar de los defensas y puedo caminar, ir al espacio, pedir los pases. En París es diferente, no hay eso. Me piden que haga de pivote. Por tanto, Mbappé que podría imponer esta condición en el once inicial de Galtier. Vamos ahora a hablar de otro delantero centro de una leyenda del fútbol mundial. Es el caso del uruguayo Luis Suárez y es que la preparación para dicho certamen mundialista ha funcionado al 100% para el charrúa. Hay momentos en la carrera de un futbolista que un paso atrás puede convertirse en un fuerte envión para lo que viene. Luis Suárez da fe de ello. A pocos meses del mundial, el delantero de 35 años estaba sin club y pese a contar con ofertas de ligas más competitivas, regresó al punto de partida, Nacional de Uruguay, donde debutó profesionalmente. Este domingo firmó un doblete en el triunfo de El Bolso por 4-1 ante Liverpool para consagrarse campeón local. Con 15 años de carrera ininterrumpida en Europa, Ajax, Liverpool, Barcelona y Atlético de Madrid, el pistolero entendió que el club uruguayo era la opción conveniente para llegar de la mejor forma al cuarto y último mundial de su carrera. Siempre te genera dudas a la hora de tomar este tipo de resoluciones, que sea lo correcto, pero festejar con nuestra gente, con mi familia, no tiene precio. Reconoció en medio de las celebraciones por el título. Soy consciente que me tenía que auto presionar para intentar rendir, estar a la altura de Nacional y demostrar que seguía con ganas y llegar al máximo a Qatar. Por tanto, a Luis Suárez enchufado para hacer un gran mundial.